Te quiero tanto, mi amor, amor, que no es posible, mi amor, amor. ¡Ay, güey! Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos. Y estamos aquí con mi gran amigo Javier Díaz Dueñas, Gaby Ramírez y Francisco Oleta. ¡Ay, güey! De la adictiva banda de San José de Mesías. ¡Gracias! Y vamos a jugar este nuevo juego que se llama Tiro de Gracia. Tiro de Gracia. Tiro de Gracia. ¡Gracias! Villalpando, dinos de qué se trata este nuevo juego. ¡Ah, pues mírenos, pásenle para acá, por favor, para que yo les explique que ahí enfrente tenemos una pantalla. Y aquí tenemos un supercuerno de alce, todo machín, con el cual le vamos a disparar a esa pantalla, en la cual van a estar apareciendo, pues, diferentes juegos que tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Como pueden ser, por ejemplo, Calzón Chino, que vale 15 puntos. Ok. O también podemos atinarle al beso al mono, que este vale 6 puntos. Me encantaría. O si disparan y de pronto, a lo mejor, caen cachorro de la mida. Cachorro de la mida, por ejemplo, pasa a una de nuestras sedes canes y al que le toque ese juego, entonces lo desnudan, le untan todo el cuerpo con crema de cacahuate, y entonces entran varios perros, 20 cachorros, que a puras la midas le quitan el cacahuate. De eso se trata Tiro de Gracia. Perfecto. Aquel que tenga más puntos, pues, es el ganador. ¿Estamos listos para disparar? ¿Qué les parece si la primera es Gaby? Vamos, Gaby. Te colocas aquí en la marca y va a disparar. Espera a que corra. A ver cuál le toca. Muy bueno. Ahí cayó en tubo. Qué bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Se gana 15 puntos. Si lo hace bien, gana los 15 puntos. Ok. ¿Por qué se trata? Este Gaby va a tener que hacer un striptease, quitarse la ropa y además bailar en este tubo. Durante 30 segundos, si lo logra, consigue los 15 puntos del juego. Ay, espero lograrlo. No, 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 no. Y... Venga, sí. Venga, música sensual. Venga. ¡Venga! Venga. ¡Échale, Gaby! ¡Muchas ropas! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Más, más! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Bueno, vamos al siguiente participante. Va a ser... ¡Platanito! Que afina su puntería hacia la pantalla. Vamos a ver qué le toca a su... Acuéstate un ratón. Este juego son 10 puntos los que vas a obtener si lo haces bien. Me voy a acostar con Gaby. No, no, no. Acuéstate un ratón. ¿Tú qué te imaginas que es? Acostarme con Gaby un ratón. No, se trata de que te acuestes en un ataúd. El cual tiene tres agujeros en la parte superior. Ah, bueno, puedo respirar. Y por esos agujeros vamos a arrojar tres contenedores que tienen ratones dentro. ¿De verdad? Y tienes que aguantar 20. 20 segundos adentro del ataúd. ¡No! ¡Platanito adentro! ¡No manches! ¡Platanito adentro! ¡Platanito adentro! ¡Platanito adentro! ¡Platanito! ¿Qué segundos van a contar a partir de que vaciemos el último contenedor en tu cara? ¡No manches! Y vamos con el primer contenedor de ratones. ¡No! 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 ¡No, güey! ¡Ya, ya! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Y en la cara! ¡No! ¡No, güey! ¡Ahí te va, platanito! ¡Tarán! ¡Tácala! ¡No! ¡Ya! ¡Ahora sí, corre tiempo! ¡Ya, güey! ¡Final! ¡Tres! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Aguanta! ¡Diez! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Dos! ¡Use! ¡Diez! ¡No! ¡Cantamos muy lejos! ¡No! ¡No! ¡Sobreviviste! ¡No! ¡La pobreza! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo, güey! ¡Quítamelo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Acá, güey! ¡Eh! ¡No! ¡No manches! La peluca está atascada. ¡Mira la fuente más! ¡No manches! ¡Están atorados! ¡No manches! ¡El que sigue, güey! No tiene más. Está limpia. Te lo juro. Te lo juro. Ya no tiene. ¡Era un papel! Era un papel. ¡Era un papel! ¡Era un papel, señora! ¡Ya quítamelo! ¡Ya quítaselo! ¡Ya quítaselo! ¡Estás llorando de adeveras! ¡Ya quítaselo! ¡Ya quítaselo! ¡Ya quítaselo! ¡Ya quítaselo! ¡Ya quítaselo! ¡Lo damos un aplauso! ¡Gracias! A ver, Francisco Oleta va a intentar a ver de la victima. Va a tratar de disparar a la pantalla. Y ahí disparó. ¡De cucharita! ¡Y vale nueve puntos! ¡Bravo! ¡No sabes qué maravilla te tocó! ¡Ah, qué fácil, fácil! ¡Por nueve puntos! ¡Qué maravilla! ¡Vas a tener que acostarte ahí! ¡Durante veinte segundos! ¡Para que se agarren de cucharita! ¿Quién es? ¡Sí, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cucharita! 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 ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Veinte segundos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Diez segundos! ¡Esa paueca! ¡Cinco! ¡Tres segundos! ¡Dos, uno, cero, diez, dos! ¡Ya! ¡Ya te puedes zapar! Ya le gustó, ya le pasó. ¿Estuvo rico? ¿Cómo? ¿Qué se siente? No estuvo nada agradable, pero bueno. Tengo los nueve puntos. ¡Tiene los nueve puntos! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Ya le gustó, ya le gustó! Pues señores y señores, Es Gaby, con 15 puntos, es la ganadora. ¡Dios, desertable! ¡No se vale! 15 puntos en mi casa, Dios mío. Sí, yo también enseño una chichin. Ahí está. Bueno, está bien, ganó. ¿Qué sentiste con los ratones? No, manches, no me gustó nada. No, pues esto fue el tiro de gracia, pero no se vayan, porque regresamos con la adictiva Banda San José de Mesías, aquí en nuestro coclatanito. ¡Ayúdenme! Miras, otra chica tengo celos, celos.